Ay, el tipo, el tipo aquí se rio el chaval, pero que le metiste el hierro, ya bien me salió eso, o que le fallé el tiro. Chico, que me va a meter el hierro, tú, de hacer el pingao, como me pinga. Ah, este es el que estaba grabando en el avión. Pero, pero tú estás grande, bro, ya te la hice bien. Este es el piso. Yo te estoy diciendo que el tipo este, no hay quien lo mate. Ah, y te hables pa' cual este cubano, cuando te pide, te voy a romper con la escopeta, ¿eh? Dale, sí, dale, sí, te estoy grabando pa' YouTube, a ver si hago un clic contigo. Yo creo que no llegamos igual, esa mienta está muy alta, pero bueno. Esa mienta está alta, está alta, está alta, está alta. Fácil, tírate abajo, luteamos y después subimos. Sí, sí, de la hito ya es. Si te tiras abajo y no llegas por gusto. Vamos a las cuerdas, bro. A las cuerdas. Sí, pero que todo el mundo va a subir el prínimo. Sí, es importante también. Aquí no caiga nadie. Se caeó uno, yo creo, ¿no? Sí, no. Sí, como... Papi. Convírteme la carrera, me está aquí, ya sé, ahora. Vamos a ver. No. Le dejo un HR ahí. Ah, tengo una de lo que es. Convírteme en esa ahí. ¿A qué? ¿A qué se lo hubo un malo? Ven acá, chao. Miras. ¿Qué cosa? Convírteme aquí, que usted echate la 117. No, yo no tengo la 117. No, no pude comprar. No pude comprar a mí, tío, ¿tú no lo tienes? No pude comprar. No haría que te lo echaste. No pude comprar CP mío. No. Pero ahora pago tú me derrobas el el logro. ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿Que te derrobas el qué? Eh... ¿La runa, bro? Sí. ¿Qué runa, mijo? No. 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 ¿Están se lesbrando solo? Porca no jemes, no. en nueva visión hay gente en el choque si se ha roto en escopetido tengo tres plagas negras no tengo ni plaga 6 negras y 2 azules se formó el drone se me siguió hasta aquí mierda brother tienes uno atrás si yo se pero no tengo plaga revivame a mi hay uno abajo hay uno abajo ya se murió no se murió en todo nada más le metí un escopetazo con el pinca estoy mal mal con cojones lo que le metí a ese con el medio si este con el M2 api el M2 esta rota rota te estoy hablando deja que caiga la caja que te voy a sacar para que la pruebe es un laser te estoy hablando no toques el mago no toques el mago no toques el mago para nada y ustedes el mago nada más el clic apretado para que usted vea como está la niña esa alguien por ahí tenía las 12 a mi me dieron que una de las 12 gris si el que yo maté ahí el tío amarillo el que tiró el el holograma montate miguel ese y el otro el potenciado me dieron que una de las 12 gris vamos papi viene el costero para acá vamos a meterlo vamos a meterlo vamos a meterlo vamos a meterlo no te creo como deje a miguel botao por ahí a no me dio bro le deje a hacer el efaer tiro yo le dije a lo mate a lo mate a lo mate los misiles los misiles los misiles los misiles los misiles los misiles opa opa el tígo el tíguo el tíguo va a quince o ruche a pan y lo que le metí fue hierro le había más aliado Chico que me voy a meter el hierro tu de hacer pingao con mi pinga A este es el que estaba hablando en el avión Este es el que estaba hablando en el avión Este es el que estaba hablando en el avión Este es el manquito, este es el manquito que estaba hablando en el avión Clip a Youtube, búscame, búscame ¿Qué le dice? Me está diciendo que no El vehículo está casi terminado Hay un carro, hay un carro Hay un carro, hay un carro Ese era el tónsico del avión, pipo Cañón largo, pero me hace falta escopeta ¿Dónde está la escopeta? Miguel, en la caja está aquí el tipo que maté yo de ahí ¿No? Mataste tú ¿Tiene escopeta? Ah, sí, tiene una escopeta Y tenía un cañón largo por el lado que se lo cogió Ay, por eso Ya, se murió el equipo ese ¿Lo revivieron? ¿Cómo fue? No, quedó uno que recogió una placa ahí Creo que fue el campeón que se le dio Vamos a cambiar las placas Allá yo creo que cogió uno Me parece Cogió uno, cogió uno Al tóxico no lo cogió Eso es lo que me gusta a mí Ustedes andan farmeando tiktok por todos lados De los tóxicos Bueno Ustedes que andan farmeando clip por todos lados No, yo nada más Yo hago youtube Clip a tiktok, el tóxico al avión Clip a tiktok, para youtube Para youtube, para youtube No, yo hago youtube y en instagram Me lo siguen en el avión Ah, pero si esos son los videos que más Esos son los videos Papi, esos son los videos que más gustan Que más vistas cogen, mío Eso, los videos que más vistas cogen, mío Pregúntale a Altucio Ya vas a empezar a dar mierda No digas nombre, veo Te digo a ti Me estás obligando a quitar tu voz A mutearte a ti completo Y te voy a mutear Siga hablando la gente Te voy a mutear Mira, mira Un carro por aquí Que voy a recoger placas No, el de tonight Ah, no Ustedes no están ahí No, esto voy Te voy a la escopita y el de tonight Pero no voy a despedir el carro ese Y vamos a ir Ay, mijo ¿Por qué no te quedaste ahí parado? Hay tiroteo aquí cerca Mira, este es el carro Se va a bajar aquí Allá hay uno en la casa El del carro se va a jodir el jemper Ey, tócalo, tócalo Ya se lo habíamos derribado ya Qué malo era, mira Se estaba agachado aquí Ya se lo habíamos derribado ya Lo revivieron Por eso le he pedido Tócalo, que le dice tu ese encuentro Sí, sí, sí Tiene uno aquí Bro, cómo le falla el bobo ese, bro Jajajaja El bolsito es Está marcado en el mapa, no sé si lo ven Es un bobo, un bobo Sí, lo vi un poco de bajar Espérate, espérate, espérate Hay otro, hay otro Eso es un bobo, esos bobo, esos bobo Esto es un bobo Eso es un bobo Yo maté un player Pero hay un bobo aquí disparando Sí, pero este que voy a matar aquí es player, pero está ahí arriba aquí Pero usa el barco y... Esto hace la fusión Esto es aquí, esto es el de la fusión Alingo lynch Sufiro En Colombia Lo enviado Y se marchó Te voy a enseñar Miguel Mira cómo Yo le voy a hacer La ejecución La ejecución Dejame No chico No Qué cosa más grande Cosa más grande compadre No me dejaste hacer la ejecución Queda un squad ahí jodiendo Papi, vamos para las cajas a sacar la zarba, amigo Ahí en finca hay una, ahí hay un helicóptero Vamos, vamos, a ver Vamos, vamos, que este carro te entero Vamos, Miguel, corre, vamos, Miguel, corre Vamos, Miguel, corre, vamos, el helicóptero para acá Ay, 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 qué susto, ¿no? Vamos, el helicóptero para acá, acá ya El tóxico habló cuando tú dijiste ¿Qué fue lo que tú dijiste, Miguel? No, papi, yo dije, ya, le metí en hierro a este tipo ¿Qué lazo jugada le metí? Que hierro, qué cosa, ¿verdad? ¿Qué? 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 El tóxico es el Snipe y espéselo a la 117 y lo voy a hacer Ven, pa' que pruebe la M2 Ven a ver, ven a ver la M2 No, que M2 se anda con la escopeta Fíjate tú con eso ¿Cuándo? ¿Cuándo? Bueno, lo ves en el video cuando lo subas Claro Bueno, yo veo otro video, tío Cosa que tú no haces cuando lo mueves No te bajes por gusto, compadre Esto es un bobo No, animal No, me voy a bajar por el carro, eh Te vas a bajar, pa' que te vas a bajar, si el carro va lejísimo por allá El carro va posiblemente por la caja verde aquella Diga, por aquí ya se ve ¿Eso es el chomper que se quedan en el lado de ahí? ¿Qué? Pobrecito, tóxico Pobrecito, a ese lo maté uno solo, pero porque tenía gallo en el arco Pero, si no Confio con la gaja Se ha puesto a sacar la escopeta acá Pobrecito, vamonos Vamonos Ya hay cojones Uy, coi, tiraron perro, tiraron perro Tiraron perro Pobrecito, tóxico Si, pero de donde, que no veo O sea, ese es de la barba, para arriba, que se ve Ahí, arriba, y si los perros se sintieron para arriba Cojones, Miguel, no te creo No, no, todavía, no No te creo Uy, chas, están disparando ahí otro sniper Ya viene el sniper Ay, te coge el M2, te coge el M2 Tampo Ahhhh Que va a burro Verruchando ahí, que yo creo que ya no le da esto Granada, Miguel, ño Cuidado con el ataque racimo Ya lo vi Está a mitad la loma Brody, brody, pues mata, mata, mata El último ataque de revive El último ataque de revive va a llegar en un minuto Voy a matar, de gracia, cuando tiró ese tipo Mierda, brody, que campero es Aceres Clase de puta más campera, brody Y ayuden a volver a la batalla Y ayuden a volver a la batalla Mierda, el vehículo ahí es súper full, eh Está arriba, Miguel, ¿viste? Tengo un gancho en mi placa ahí, que este es el último vuelo, por favor ¿Qué quieres? Pues Ah, te lo sé, esa gente son camperos con pinga Viste como está el M2 Viste como está el M2, esa papa De tu equipo Chac Maestro perinco, yo le hago unos fracasos Ya esto y no lo he podido derriar Se me va a dar el sonido titulo He pegado otro arriba ¿No es la zona, Miguel? Ya lo curaron Empártelo, lo voy a cajar a con pistola No, tío, 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 para tu casa Te regentaron las placas bonas de arriba Tío, tío, para tu casa Aaaah, M2 están loca eso es una locura que me doy esto mierda loco me caen los dos amigos que pencos son en vez de sacar la escopeta saco la pistola no te parte nooo bro apurate con la vaso quien saca la vaso ya vamos a hacer epic bien digi loco loco quien se quedo dormido yo si lo que estoy metiendo es la tiza con la m2 la tiza con la m2 la tiza con la m2 deja que tu vio el video esto es de 20 equipos 8 8 8 porque tu me robas las otras me robas jajaja la m2 es una animadad mira mi hijo chama mira mi mira mi pantalla tu estas mirandome si yo te estoy viendo mira esto dime algo se mueve o no se mueve no no se mueve papi esta esta durisimo literal esta rota loco si le pones un un control de retroceso vertical y y el otro eso bueno eso es el nico que hay es un control un puñito y un lagarcanse disparale por ahi por ahi le da a ver no se mueve no se mueve no se mueve papi cuanta gente queda no se mueve ah que es el team el team completo ah se jodio me paso al lado Miguel al loco atrae el carro seguro un gran aire un gran aire ya el se metio pa la casa de calle el tipo se ha metio el esta pa la casa o se hizo un visito vamos a luchar entonces terminal es almost ready la he echado seguro si no miralo adelante miralo derecho uuuu queda uno solo viste eso viste como me robo la kill parece parece que esta jugando con un cement lotex papi si el ta duro lo que pasa es que es manco ah.. esto murio estaba escondido en la casa el tipo está escondido en la casa me apuesto lo que tú quieras